Hola a todos, bienvenidos a la Casa Banana, mi nombre es Albert Martí, soy el responsable del proyecto Bananity y os doy la bienvenida a nuestra casa. Os voy a explicar de entrada un poco la agenda, pero antes quisiera explicar a los protagonistas de este proyecto, al equipo, muchas veces últimamente cuando hay gente que ve el proyecto nos preguntan, ¿cuándo sois? ¿sois 10? ¿sois 15? ¿sois 20? Pues no, somos 6 y 4 personas dedicadas a tiempo completo y 2 que hacen un poco más del rol de advisor, con lo cual realmente el trabajo que veréis hoy es un trabajo muy intenso en los últimos meses. Empezando para allá me gustaría presentaros a Carlos Iborra, es ingeniero multimedia por la SAIE, lleva 10 años de experiencia en programación, es también un emprendedor porque fundó una empresa que se llama Nine Dots de programación y ha hecho un trabajo espectacular con el personaje que viene al lado, que es David González. David González también es un gran programador, ha sido dos veces finalista en la Campus Party, este año lo fue con Bananity porque fue uno de los primeros programadores que empezó junto con Sergio y con Pau a programar Bananity. Y es tu mesa. Y es tu mesa. Al lado tenemos a María Sanfeliu, María Sanfeliu, SMBA por SAIE, ha hecho trabajos de consultoría, trabajó también durante un periodo para TV3 y ha decidido que en el futuro está en el mundo de las nuevas tecnologías y si o no a nosotros durante el mes de junio está haciendo un trabajo de apoyo en todas las tareas de marketing y el business plan junto conmigo. Aquí a la derecha de todo tenemos a los dos fundadores que luego hablarán más, Sergio Galeano, que es ingeniero, industrial y que también es otro emprendedor como Pau porque fundó una empresa Macoin más D que está especializada en la captación de financiación para empresas de tecnología. Pau García Melá, creo que lo conocéis muy bien. Pau es premio Impulsa Empresa de Príncipes de Asturias. Recientemente ha recibido el premio TR35 al joven investigador o innovador más brillante de España a menos de 35 años. El autor del libro está todo por hacer. Sobre todo es el que contribuyó también a mover la innovación en este país con el lanzamiento de IOS hace unos 5 años, el primer portal web en cloud computing, uno de los primeros del mundo y que está haciendo en estos momentos también un demarraje muy importante. Tanto Sergio como Pau actúan en este caso como entais los del proyecto porque tienen también su otro proyecto particular, pero añaden muchísimo valor al proyecto. Bueno, dicho esto, quisiera empezar explicándoos que en Bananity hay una Bananity que es la Bananity del agradecimiento que recibe muchos logs por parte de los usuarios y que es muy querida también en el equipo. Por eso quisiera empezar por un triple agradecimiento. El primer agradecimiento va por todos ustedes, por haber venido hoy aquí, tanto los que están aquí como los que están mirándonos a través de la cámara. Sabemos que es complicado el salir a veces de Barcelona y apreciamos mucho que habéis hecho el esfuerzo de venir aquí. El segundo agradecimiento y muy sentido va por toda la comunidad que durante estos periodos de travesía en el desierto de pruebas, los 2.000 usuarios que nos han ayudado, ellos mismos crearon una Bananity que se llama las cobayas de Bananity porque realmente han sido cobayas que nos han estado ayudando durante este periodo y nos ha ayudado muchísimo a presentar lo que veréis hoy, a testear, a probarlo. Vosotros sabéis que en internet muchas veces se sabe por dónde se hace el agujero, no se sabe por dónde saldrá. Ellos nos han ayudado a salir por hoy, seguro que tendremos que volver a bajar y salir, pero quisiera acordarme ahora de Lidia, de Triskel, de Colmena, de Patas Largas, de Paloma FM, de Dormund, de Gafillas y de muchos otros más, de Junior XXL, que esto lo tengo en casa y que también nos ha ayudado muchísimo. Pues a todos ellos, muchísimas gracias. Y el último agradecimiento del triple va por Andreu, y es agradecimiento por estar hoy aquí, Andreu. Agradecimiento no solamente por hoy, sino también por el apoyo que nos has dado desde los inicios, cuando Pau te empezó a explicar el proyecto, y que para nosotros, ya lo hemos hablado muchas veces, es muy importante que estés aquí, no solamente por la creatividad, la imaginación que ya nos ha soportado, sino también porque la dimensión lúdica de Bananity es muy importante, y ahí creo que no hay nadie mejor en España para esto. Para que se hagas la idea, Andreu vino a la casa la primera vez, se quedó mirando y dijo, hay que pintar la casa de amarillo. Y se fue. Hace una semana esta clase era blanca totalmente, entonces Andreu nos invitó a decorarla. Sí, pero veo que no se ha pintado toda. Es todo un presupuesto de marketing de cuatro años que se ha ido en pintura. Tu negociadora era Meritxey, negoció duro, y ahora impactamos una pared por cada una. Sí, sí, sí. Esta única empresa tecnológica que ya está más en pintura que en pintura. Bueno, dicho esto, me gustaría ir a las tres ideas porque creo que será más interesante escuchar a Pau y a Sergio explicaros después el proyecto. También Carlos hablará de la aplicación móvil y cerrará esta intervención a Andreu para explicaros su implicación en el proyecto. Las tres ideas que quisiera compartir con vosotros son los tres porqués de Bananity. ¿Vale? Los tres porqués. El primer porqué es este país está en crisis y necesita más innovación. El inicio de este proyecto se enmarca cuando Pau estaba escribiendo el libro aquel, está todo por hacer. Y si alguno de vosotros lo habéis leído, a él dice que en momentos de crisis hay que innovar más que nunca. Además, Sergio, que está muy involucrado en temas de financiación de I más D, y yo desde el tiempo que lo conozco está siempre obsesionado que este país necesita elevar el I más D más I a niveles como Suecia del 8%. Estaban convencidos que en este país es muy importante hacer innovación y además que en estos momentos en tecnología es más importante que nunca. Por eso decidieron intentar buscar una idea en el área de tecnología. Si habéis leído el libro de Pau, Pau también explica que las innovaciones más potentes suelen surgir cuando uno soluciona un problema que tiene él mismo. Y esto es lo que les pasó un día a Pau y Sergio. No os explicaré la anécdota, creo que es más natural que la expliquen ellos, pero se encontraron un día con un problema, ellos dos, encontraron, miraron alrededor que no lo podían solucionar y fue cuando empezó el germen de la idea. Y este sería el segundo porqué. Un problema no resuelto. Y el tercero, que está relacionado también con este segundo, es que después, también cuando me inventaron a entrar, hicimos un inventario de todo lo que había en el mundo. Y no encontramos nada que dé las soluciones que veréis hoy en Bananity. Y nos lo han preguntado mucho. Y os quiero dejarlo claro de entrada. No venimos a sustituir a nadie. Es decir, hay en estos momentos algunos otros productos de relación social, comunidades virtuales como la nuestra, que se hacen un trabajo extraordinario. Pero un trabajo extraordinario para poner gente que ya se conoce en común. Para compartir sus películas, sus vídeos, las fotos de la boda, las fotografías en bikini de ese verano, por lo cual suelen compartirse con un círculo reducido de personas, pero no son buenas herramientas para lograr lo que consigue Bananity. Que es conocer gente de alta afinidad, que comparte tus pasiones, de fuera de tus círculos. Es decir, gente que no conoces de antemano. Estas son las tres razones. Ante más crisis, más bananas. Otra de las cosas también que pensamos es que la gente debía tener menos la prima de riesgo en la cabeza de vez en cuando y más bananas. Y creo que así también seríamos un poco más felices. La idea de solucionar un problema, un problema que no está resuelto en estos momentos con una solución única que aporta más dinero. Y con esto acabo mi parte y os quiero dejar con los dos padres de la idea y que os expliquen cómo surgió y que os enseñe un poco la criatura. Bueno, básicamente y de manera muy breve intentaré explicar cómo nació Bananity, pero especialmente el por qué nace. Es decir, yo siempre digo que todos los buenos proyectos salen de una idea que en su momento no parece tan buena. Y Bananity no es una excepción. Hace como un año y dos meses, Sergio y yo estábamos jugando a un videojuego de la Wii que va a matar zombies. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que a ninguno de nuestros amigos, ni suyo, ni suyo, ni suyo, le gustaba este juego. Pero en cambio a nosotros dos nos encantaba. Es decir, quedábamos horas de nuestras tardes solamente para matar zombies en el Overkill. Entonces, en un día de reflexión estábamos jugando y comentamos, os juro que es totalmente cierto. Si jugáis conmigo veréis que nos me he hecho un ancha en este juego. No, me he enviado por el iPhone. No sé qué me hagas. Pues nos preguntamos, oye, es curioso que a nadie le guste, cuando es buenísimo el juego. Seguro que hay, y pusimos este ejemplo, un taxista en Singapur que está enamorado de este juego, pero es que además le encantan las películas de Tarantino y las de Bruce Willis donde sale Calvo y no hay niños. Es decir, llegar tan al extremo de que le encantan estas películas pero no las demás. En cambio, odia el vinagre y le gusta este tipo de vino pero odia la infidelidad. O sea que se parece muchísimo a nosotros, incluso con el videojuego, pero no lo conociremos nunca. Porque si nos paramos a preguntar a quién es toda la gente que conocemos en todo el mundo, serán, y yo me atrevo a responder, o gente que fueron con nosotros a la escuela, o que han compartido trabajo con nosotros, o que van al mismo gimnasio, o que son de nuestra ciudad y nos los cruzamos cada día, o que consumen el mismo producto de la misma tienda. Pero esto equivale al 0,2% de la población que hay en el mundo, con lo cual escogemos entre muy poca gente. Luego en internet hay las grandes redes de contactos que vienen a responder a una necesidad muy básica, muy animal, que es yo me conecto y busco lo que busco. Y todos tenemos algún amigo que ha encontrado a su pareja en una red de contactos de internet, pero nunca lo aceptan. Es decir, nunca admitirán y se inventará una historia de que un amigo les presente de más, porque no tiene nada de glamour decirlo, conocer en una web, los dos íbamos de lo que íbamos, pero encontramos el amor, aunque a veces pasa. Entonces, juntadas estas dos cosas dijimos, si fuésemos capaces de crear un sitio de internet que de una manera divertida consiguiera que la gente pusiera todo lo que gusta y todo lo que odio, desde sentimientos, cosas, cosas que no existen, y el motor fuese suficientemente potente e inteligente para descubrir todos los conceptos, si uno no existe, me propusiera descripciones, imágenes y demás. Podríamos, por un lado, definir muy bien a la persona, pero por el otro, mantener su privacidad. ¿Por qué? Porque se haría todo detrás de un pseudónimo. Mientras que las redes sociales hoy en día se basan en que yo les doy toda mi información, quién soy, de dónde vengo, mis fotos, etc. En Manality, si yo lo decido, todo es totalmente anónimo, pero yo pongo lo que me gusta y lo que no. Con lo cual, conseguiríamos, hace un año nos imaginamos, tener un sitio donde por recomendaciones me pudieran recomendar cosas que solo esta web podría recomendarme, si hay ocho películas en el cine. Hay una de ellas cuya crítica es horrible. Todos los periódicos dicen que es la peor película que ha salido en siete años. Voy a internet y esta película todo el mundo la odia. Entro en la Manality, cada concepto es una Manality, de la película, y hay siete mil personas que la odian y cuatro personas que la aman. Bien, Manality me dirá, ves a mirarla, Pau. ¿Por qué? Me dirá, estas siete mil personas que la aman, perdón, que la odian, de media se parecen a decir un 7%. Pero estas cuatro personas que la aman se parecen retienen un 95%. No solo por lo bueno, también por lo malo. Tienen las mismas manías. Esta película te va a encantar. Quien dice película, dice restaurante, vino, regalo y cualquier otro concepto que hay en el mundo. Esto es un poco la necesidad. Y, paralelamente, como daño colateral, también conoceríamos a gente. Porque habría una pestaña Soulmates o Almas que Velas, donde me presentaría personas de mi mismo sexo, del sexo contrario, en el sentido que no tiene por qué ser una red de bodazos. Yo puedo hacer amigos que se parezcan mucho a mí en cuanto a conocer conceptos. Y por último, un apunte. Me callo. Que es, el problema que vimos que había esto, con lo cual, por lo que no se podía solucionar fácilmente con los sitios existentes, es que solo había dos conceptos. Uno, yo tengo a mis amigos, el otro, es desconocido, yo voy poniendo todo lo que hago, pero pongo tres tweets. Visca al Barça. Entrada a todos los del Madrid, ya me odian. Me gusta este restaurante y bienvenidos a un pueblo que he conocido en el Valle de Arán. Bien. La gente que no tiene intención de ir al Valle de Arán o del Madrid, nunca verá la recomendación de este vino. ¿Por qué? Porque no les interesa para nada lo que digo. En Bananity, yo hablo de cada cosa en su página. Cada Bananity tiene un foro de debate interno. Con lo cual, a pesar de que una persona sea del Madrid y yo del Barça, a pesar de que una persona viva en Córdoba y no tenga previsto ir al Valle de Arán, que se lo pierde, por cierto, vamos a poder tener una discusión muy productiva de vinos y yo voy a recibir automáticamente recomendaciones de vinos gracias a Bananity y en las mías. Y los que no he probado todavía, las pondré en mi wishlist. Es el concepto de la lista de cosas que quiero probar en el futuro y cuando vaya al restaurante diré, por cierto, quiero un vino. ¿Qué vino quiere? Me dan una carta de vinos entera. Por cierto, a mí no me gusta el vino, pero os lo cuento. Veo todos, voy a mi Bananity con el móvil, la aplicación móvil que ya está disponible, que hoy os la enseñaremos también. Busco qué vinos tenía en la wishlist. Anda, este. ¿Tienes este? Efectivamente. Entonces, esto es un poco el objetivo. Y esto lo hemos conseguido crear en un año. En un año de pruebas, pero en un año donde hemos podido interactuar con usuarios. Básicamente hay algunos petatestes, los cobayas, son pocos, pero hemos conseguido algo muy chulo. Que durante este tiempo, sin preverlo, la gente se ha enganchado. Hay más de un 10% de usuarios que han integrado a Bananity en sus vidas, de todos los que vinieron a partir de un tuit de Andreu sobre todo, que se registraron un solo para probar, pero es que si sumamos todas las visitas, y este es el último dato de los dos, de todo este tiempo, si la gente que ha entrado y se ha ido, la gente que ha hecho cero loves y cero heads y se ha ido, no ha costado, todas. No es eso trampa de solo los usuarios. No, no, no. El tiempo es de visitas. La media durante ese tiempo de Bananity, de uso, de cada visita, es de 15 minutos y 44 segundos. La media de internet, según Yelsen, hoy es de 57 segundos. Va a necesitar 16 veces más, digamos, por encima de la media de uso de internet. Eso quiere decir que a la gente le gusta, que se engancha y sobre todo, que ha encontrado un sitio que le gusta para llenar, para compartir, pero donde no siente que le están constantemente violando su privacidad, porque yo puedo tener un perfil entero donde no sabréis quién soy, pero en cambio, Bananity me hará las recomendaciones más apuradas que me pueda hacer nunca. Podré opinar de cualquier cosa, pero nadie, básicamente, si yo no quiero, que ya no puedo poner power siempre la de abajo, va a saber quién soy. Y esto es un poco Bananity. Bueno, un poquito también hay una cosa importante, que es que cuando empezó el proyecto, que empezó cuando tenía esta idea, el problema que queríamos solucionar era cómo puedo encontrarle a gente que se parezca a mí si no los conozco, ¿no? Entonces, todos sabéis que las redes sociales que existen actualmente, pues, puedes compartir muchas cosas, pero no puedes compartir quién eres. Esto es muy importante. Entonces, lo que queríamos hacer es que, a través de los movimientos que haces en la red social, pudieras definirte. Por eso, Bananity está centrada en las cosas y gracias a los movimientos que haces, consigues definirte como persona. Consigues decir quién eres al mundo, de una manera privada o no, eso lo decide cada usuario, y gracias a esto te conocemos y podemos ofrecerte información filtrada, nuevas cosas a descubrir, nueva gente a descubrir, porque al final Bananity es esa cara y cruz, ¿no? Son tanto cosas que puedes descubrir como personas que puedes descubrir. Es genial que, por ejemplo, a mí me encanta un tipo de música y haya alguien en el otro lado del mundo que le guste la misma que yo, y encuentre y descubra que Colple ha hecho un nuevo disco, yo a lo mejor no los conozco, y gracias a Bananity puedo llegar a ese tipo de recomendaciones mucho más fácil. Para eso hay un problema, que es que tienes que querer hacer algo por Bananity, y ese es el problema que nos encontramos, pero como ha dicho Pau, lo bueno que tiene Bananity es que es divertido. Entonces, gracias a que es divertido, consigues crearte a ti mismo, sin ningún esfuerzo, te lo pasas bien y además te devuelve información de valor. Gracias. Ah, ¿enseñamos Bananity? Sí. De hecho, Andrés no lo sabe, pero vemos que al invertir le invitaremos a hacer algo un nuevo bloqueo en el aire. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, comenzamos explicando qué es Bananity, este es mi perfil, es un perfil de usuario. Como podéis ver, no se ven las fotos de lo que he estado haciendo esta semana, se ve quién soy, y se ve que las cosas que amo y las que las que odio, y puedo acceder a ellas, por ejemplo, por categorías. Por ejemplo, en libros de literatura o en música, y puedo mirar, por ejemplo, aquí está el libro de... ¿Cuál libro? Le he puesto un blog porque lo conozco, si no lo voy a gustar el tema. Entonces, bueno, yo ya soy un usuario muy avanzado, llevo un año jugando con Bananity, y tengo muchos, lo fijáis, a los usuarios que tienen más que yo, alguien me sugería en 3.500 logs y 1.000 y pico hates. También tenemos aquí mis whiskies, que son las cosas que quiero hacer, mis cosas que quiero probar, que alguien me ha recomendado, pues he pensado que no le puedo hacer ni los y hate, pues lo guardo para mañana. Y que luego os enseñaré a Carlos que podéis acceder a través de la iPhone. Perdona, Sergio, este punto de la whiskies es importante porque detectamos también un pequeño estudio consumidor que la gente decía, muchas veces me recomiendan cosas, pero no me acuerdo dónde lo he apuntado. ¿Cuántas veces os ha pasado de estar en una tienda comprando quizás un libro? Y dirás, ¿cuál era el libro? Y a veces buscas en la Blackberry el papel donde lo apunté. ¿Qué acaba pasando? Que llamas al amigo o a la amiga y le dices, oye, dime, ¿cuál era aquel libro que me dijiste? ¿Cuál era aquel vino que me dijiste? Con Bananity esto, gracias a la whiskies, no hará falta porque lo podrás tener guardado. Una de las cosas más interesantes, que es que todas estas cosas que puedes guardar en la whiskies, que puedes amar o puedes odiarlas, puedes crear. La creación de contenidos es súper importante. Y la creación de contenidos rápidos también. Que yo puedo ir a un restaurante y crear una Bananity para que más gente luego pueda odiarla o amarla y guardarla en la whiskies, que es uno de los puntos más importantes de esta web. Entonces todas las que he descubierto, las podéis ver aquí. Se guardan las Bananities que has descubierto. Entonces es bastante chulo ver cómo la gente se pelea por descubrir las Bananities antes que nadie, para que salga. La Bananity es un concepto democrático. Ahora mismo les explicaré que todo el mundo puede hacer lo que quiera una Bananity, pero hay una cosa que si creemos, que es que quien la descubra, sale su nombre. ¿Vale? Entonces, por ejemplo... Bueno, aquí tenemos mi Word, que son los comentarios y las últimas acciones. Por ejemplo, este usuario hecho love, este también... Madrugar, pues eso. Tenemos aquí varios usuarios. Pau, que he llamado los Bossits. Entonces te explican aquí las acciones. Mira, este usuario, Jackie, ha creado Young for Eternity. O Jackie ha creado Vileda. Entonces, aquí, en las orejas de la parte izquierda y derecha, lo que son es información que me llega de fuera. ¿Vale? Primero, esta es información mía, que son la gente que yo amo en Bananity. Digamos que love es como que quiero recibir información de su usuario. Todo lo que hace, todo lo que crea, todo lo que me parece interesante, me llega de la gente que le he hecho love. Y la gente que me ha hecho love a mí, que son 151, que es la gente que le interesa lo que yo estoy haciendo. Puedo bloquear usuarios, tengo dos usuarios bloqueados, y dos usuarios me han bloqueado a mí. Por pruebas, ¿eh? Aquí tengo las armas gemelas, que me las está calculando. Tenemos 83%, 80%, se va actualizando y van saliendo nuevas, con un 92% con los usuarios. Y en la otra parte, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con usuarios, y en la otra parte, no hay ordenada, tenemos todo lo que tiene que ver con bananities. Hay dos partes. Primero, one spot, que es lo que está caliente ahora, que son las bananities que se están votando más, que se están comentando más, dónde está la actividad. Y el top five discoveries, que son las cosas que he creado y que han tenido mucho éxito. Que tengo a Moriño, y tengo a Buena Fuente, que es una de las bananities más amadas. Y tengo al WhatsApp, House, la serie de House, y Sálvame, el programa de televisión. No porque me guste, sino porque a lo mejor le he puesto un hate y todo el mundo lo votó. Es decir, eso no es importante aquí. Puedo editar mi perfil y cambiar mi foto. En fin, un poquito las cosas básicas que cualquier... ¿Podemos entrar en una bonita? WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp. Todo el mundo la conoce. Pues tiene el 24% de... ¿No me ha salido de prueba, Sergio? Claro, 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 claro. No puedes poner algo, si quieres. Tengo el 94% de logs, 6% de fake. Aquí tenéis que la he descubierto yo. Queda patente que el usuario que la descubrió explica. Aquí tenemos la descripción, la foto y el nombre principal. Otra vez, parte izquierda. Usuarios. Tenemos 389 usuarios que aman esta aplicación. De los cuales conozco a 106. Podría entrar en el detalle para ver quiénes son los que conozco, etc. 25 haters, significa 25 personas que la odian. Y la gente que tengo en común conmigo que la odian. Gente que tiene la wishlist, exactamente lo mismo. La gente que se la añade para descubrir esa aplicación más tarde. Y usuarios. Me recomiendo usuarios. Me recomiendo usuarios que piensan muy parecido a mí en este tipo de categorías. ¿Vale? Usuarios que piensan en cosas de tecnología, en este caso que sería WhatsApp, muy parecido a mí. Eso es muy bueno. Porque si yo quiero buscar a alguien del cual recibir información sobre este tipo de cosas, puedo venir aquí y puedo saber cuáles son los medios que me interesan. Puedes. Puedes. Ah. Veréis, hay algo muy interesante en Bananity. Que es que... Hemos intentado crear el concepto más democrático posible. Es decir, que la propia red se alimente. ¿Qué quiero decir para esto? Que hemos hecho que los propios usuarios puedan opinar sobre todo. Es decir, la mejor manera de evitar que se use como algo negativo, la creación de Bananity, pues, a mal hechas, con malos demás, son los propios usuarios las que proponen qué es más importante y qué es lo que menos. Incluso hasta llegar a ciertos niveles de denunciar Bananity o incluso usuarios que están haciendo mal uso de la red. Lo chulo de todo esto es que si se integra con nuestro día a día... Esto WhatsApp es muy fácil. Me olvido. Si hay una nueva versión, lo miraré. Pero en el día a día hay muchas cosas que vamos descubriendo. Si yo voy a un restaurante nuevo y desde la aplicación Bananity móvil, que luego Carlos os enseñará, entro y hago un blog a este restaurante, yo me voy a acordar, pero sobre todo, le voy a recomendar este restaurante a mis amigos dentro de Bananity y a la gente que me ha seguido. Entonces, integraré este restaurante en mi red. Si dentro del restaurante hay un plan que me ha gustado y uno que no, también crearé Bananity. De esta manera, en un día normal hay 12, 13, 15 conceptos nuevos que vamos integrando. El problema, hasta ahora, que al cabo de cuatro meses son dos mil. Y son dos mil conceptos. La mayoría de gente, se los tiene en la cabeza, ha olvidado 1.500 y se queda con lo que más le ha gustado. Bananity se va a acordar de todo. Y cuando le digamos, me voy a Formentera, dirá, vale, yo sé que a ti no te gusta el alcohol, pero en cambio te gusta esto. Y lo otro, lo otro, haz esto, esto y esto y esto. Y precisamente el futuro de Bananity pasa por que un poco crear el mayordomo en la red que siempre me acompañe y desde el móvil le diga, mira, estoy aquí. ¿Qué hago? No qué hago de qué restaurante, qué hotel, no. No, qué hago de todo. ¿Con quién? ¿Y qué hago? Y me responderá, me hace un plan entero. Tienes que hacer esto y esto porque lo sé todo de ti. Por lo cual, ahorraremos tiempo y optimizaremos más lo único que no podemos comprar. ¿Esto qué significa? Cuanto más Bananity comparto con mis amigos, recomiendo. Cuanto más Bananity comparto con mis amigos, cuanto más se van a ir y les hago log y qué. Recibo una información muy valiosa sobre mí y me ayuda muchísimo. Es decir, que no solo me lo estoy pasando bien, sino que me van a estar dando algo con mucha utilidad mañana. Bueno, aquí queda mío, sí. No, no, digo. Hacer un log, pero que ha servido ya con el perfil. Sí. Vale, pues lo hacemos a... Muy bien. Aquí queda lo que mucho veo. Yo he llamado WhatsApp y puedo cambiar mi opinión. ¿Quieres que hagamos un change opinion? Sí. ¿Vas a olvidar a WhatsApp en serio? No. Bueno, sí. Sí, porque no me deja trabajar conmigo. Sergio odia WhatsApp a partir de ahora. Ahora todo Bananity acaba de ver que Sergio odia. Por favor, fotografía esto porque esto es un problema. Se pasa el día usándolo. Vale. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer ahora. ¿Quieres que recomendemos esta aplicación? Vamos a ver una cosa. Dale al botón Recomend. Entonces, voy a recomendar WhatsApp a algún amigo. Elige tres o cuatro, por ejemplo. Aquí puedo elegir los que yo quiera. Esto es la gente que yo amo y ellos me aman. Normalmente, si yo amo a alguien y él me ama, él me van a decir, si yo le echo un log a alguien y él me ha hecho un log a mí, significa que nos conocemos. Es muy probable. Me los separa para que los pueda y puedo dar el Recomend y enviarlo. Y todos los demás que me siguen, que quizá no conozco pero me siguen porque les interesa lo que digo, salen aquí. Entonces, puedo elegir a todo el mundo o solo a alguno de mis amigos para decirle a este restaurante, solo se lo quiero mandar a mis amigos privados. O no, se lo quiero mandar a todo el mundo que me sigue. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí al lado, en la parte derecha, tenemos las Suggestions. Las Suggestions, ¿qué hacen? Son, si te gusta WhatsApp, es muy probable que te guste alguna de estas. Es decir, mira lo que... Lo que haces es conectar todos los logiques de la gente que está dentro de esta vanity, lo suma, hace un cálculo especial, mira quién eres tú y te da un resultado específico. Es decir, que gracias a esto puedo ir navegando por una categoría por cosas que seguramente me van a interesar. Y todas ellas nuevas, o casi todas ellas, pues no las conozco o puedo descubrirlas. Por ejemplo, Charlarwin, IOS, Internet, IOS. ¿Hodding Category qué es? Es la parte que me explica, es la ventanita que me dice en esta categoría, en la categoría de tecnologías, qué bananities están ahora mismo con más actividad. Esto también es muy interesante porque, si a mí solo me gusta la tecnología, ¿por qué tengo que estar viendo actividades que no me interesan? Pues gracias al Hodding Category puedo decir, oye, pues en tecnología ahora mismo está en caliente esto. Para que te hagáis un ejemplo, las sugerencias, si estamos en la barriga de San Cugat, precisamente son cosas cercas o que varias personas que han estado en San Cugat le gustan y me recomiendan, y lo Hodding Category puede ser cualquier concepto. Si en cambio entramos en un vino, ¿alguer me dices un vino? Pues el Hacienda Monasterio, por ejemplo. Hacienda, Hacienda. ¿Hacienda como Hacienda? Hacienda. Hacienda, Hacienda. Hacienda, Monasterio. Como en Ribera del Duero. ¿Esto, así? Sí, perfecto, sí, tal cual. Hacienda Monasterio, lo que me está sugiriendo, que a mí me... Esto es muy curioso, perdón, eh. Fijaros. Bananí sabe que a Sergio no le gusta el vino. Entonces, ¿qué le recomienda si entra en una bananetilla de vino? Cosas que sabe que le van a gustar. Es el pan tomaca, trajo monibérico, cagaulat, pasta o ensalada. Para que veáis hasta qué punto nos conoce bien. No nos recomendará vinos si sabe que no nos gustan en general. Nos recomendará otra cosa, cuando veamos un vino que nos puede, en este momento, caer bien, sin que sean vinos. Y Haudding Category, aquí sí que aparecerán vinos porque simplemente, o puede que no, es lo que la gente en la categoría de comida ahora mismo más está comentando. Es muy interesante el hecho de que Bananí me conoce mejor que nadie, sin que yo le diga al mundo quién soy. Por último, una de las cosas más importantes es el comentario. Vale. ¿Qué opinas de Hacienda Monasterio? Eh, no me gusta el vino. Gracias. ¡Guau! Pero al final, ¿por qué hago un hate? ¡Guau! Esto es un sac en regreso lo que estás haciendo, ¿sale? Ahora Sergio se ganará mucho. Ya hablaremos. Vale, entonces, acabamos de ver una bananetilla. ¿Y cómo funciona Bananet? Cualquier concepto es sucesible a serlo fíjate. Puedo ver la gente que la ama, puedo ver la gente que la odie, puedo ver la gente que lo tiene para verlo mañana. Eh, podemos ver ahora por tu usuario. De hecho, esto es la página web que hay, que hemos hecho para que nadie... A ver... Mientras lo busca Pau, aquello que hemos visto antes de los filtros, de filtrar información por alguien que te ha hecho log, es muy importante para una comunidad virtual como esta que es totalmente abierta. Entonces, precisamente es, tú recibes información, recibes recomendaciones de aquellas personas, de aquellos usuarios, porque no sabes a veces si es un hombre o una mujer, que te han interesado, ¿vale? Es una forma que recibas algo de filtrado. De la misma forma, si tú bloqueas a un usuario, porque nosotros estimamos el love entre usuarios, pero no queremos estimular el hate entre usuarios, pero sí la necesidad de poder bloquear un punto determinado, pues quizás algún usuario que te manda cosas que no te interesan, que te manda spam, o en un momento puntual que puede llegar a molestarte, que sabemos que esta vez pasa. Sí, está bien porque el tema sería que si tú, por ejemplo, es un usuario que haces mucho topic hate a vinos, porque eres muy bueno y conoces muy bien el mundo del vino, Vanity lo sabe, sabe que eres una persona que lo venda muy bien vinos. Significa que si mañana estarás dentro de la categoría de vinos con un usuario muy importante y la gente querrá saber quién eres y la gente querrá saber de qué hablas cuando ves vinos. Simplemente, muy rápidamente, supongo que habéis visto el vídeo que hemos estado publicando. Este vídeo nos define mucho porque... Y antes entrar en el perfil a la gente que esconde sorpresas, como veis. No te preocupes, no te preocupes. Este vídeo nos define muy bien. Este vídeo lo ha creado... Yo voy a ser el creador aquí del vídeo. ¿Yugen? Ven por aquí delante también. Entonces, lo que le damos es definir Vanity de la mejor manera posible. ¿Qué es Vanity? Todo lo que amas y odias. Y Jürgen nos obsequió, con la creatividad que ha tenido muchos años como gran creativo publicitario, creando esto que nos define. CREACION ¿Qué es Vanity? ¿Verdad? Todo lo que amas locamente. Todo lo que odias a muerte. Todo lo que odia la mayoría, pero tú amas. Todo lo que aman todos, pero tú odias. Todo lo que oye. Todo lo que enfrenta. Todo lo que provoca taquicardia, pino de la llena, sudores, lágrimas, ganas, envidia, cochila, almohada y profunda, todo lo que te deja frío con el hielo o te quema con el fuego, todo lo que consigue interminables aplausos, horas multitudinarias, respeto incondicional, o risas envenenadas, o mucheos ensorbecedores y escupitajos, todo lo que mueve el mundo y todo lo que lo paraliza, todas las cosas y todas las personas. Descubre y compártelo todo en Bananity.com Todo, todo menos lo que te da igual. Y con esto. Quisiera destacar el gran trabajo que ha hecho Jürgen, no solamente con esta pieza, sino que Jürgen también ha puesto toda su experiencia en ayudarnos a afinar el concepto. Por ejemplo, fue el primero que empezó a captar, esta es la primera comunidad virtual 100% dedicada a las emociones más fuertes, al love y al hate. Yo pongo un poco el germen de esta comunicación que habéis visto. Gracias Jürgen. Y justo antes de que veáis un poco el Bananity que y dejar que Andreu nos explique exactamente el porqué está aquí hoy, y no solo para estar aquí, nos quería enseñaros lo que es la aplicación móvil, porque dentro de la demostración que haremos, a mí me gustaría hacer una maleta con el móvil, y que veáis lo que básicamente se verá. Carlos es quien ha liberado la aplicación móvil con David. Bueno, pues básicamente se ha hecho una aplicación móvil, porque hoy en día no se puede salir ya sin una aplicación móvil, los niños no salen con un pan bajo el brazo, ya salen con un iPhone, y realmente necesitamos hacer llegar esto a todo el mundo. Ahora explicaré el motivo, o sea, el peso real que tiene lo que es una aplicación móvil en Bananity. Básicamente lo que tenemos es una primera aproximación de lo que se llama Bananity, y lo que nos permite es hacer las funciones básicas. Luego más adelante, pues evidentemente, y lo sacaremos para más plataformas, actualmente solo la tenemos para iPhone, y evidentemente pues con muchas más funcionalidades. Actualmente pues permite buscar Bananity, dentro de lo que es buscar una Bananity la permite crear. Ahora, esto en lo que es el entorno web no tiene mucho peso, no tiene mucho sentido, pero en un móvil sí, por lo que estaban comentando antes Pau y Sergio, tú puedes estar en el cine, o puedes estar en un restaurante que te ha gustado, y estar conectado directamente con la comunidad, estar transmitiendo que te gusta o que odias, pues eso que está pasando. De hecho hace poco Pau comentó algo sobre un restaurante que le gustó, y nos hizo mucha gracia, porque dices, otra vez que está allí mismo, y aparte está diciendo, bueno, tienes la foto del sitio, y él le está comentando, pues me ha gustado mucho, no, dónde estás, etcétera, ¿no? Puedes consultar Bananity, pues igual que te pueden hacer recomendaciones, pues de amigos, pues puedes consultar Bananity que te interesen, que eso está muy bien para cuando te estás moviendo, claro, es que tiene toda una relación directa con lo que es la movilidad, ¿vale? Evidentemente puedes hacerlo, puedes hacer hate, un poco, digamos, todas las funciones básicas de Bananity, añadir a la Weasley, lo típico, me han recomendado algo, no sé si me interesa o no me interesa, es algo que estoy ahí dubitativo, o simplemente porque lo tengo que probar, me han recomendado una película que no he visto, no puedo declararme, no puedo decir si la quiero o la odio, ¿no? Evidentemente puedes ver todos los comentarios, esto es ideal, porque yo puedo buscar, pues lo que decíamos, una película, estoy en el cine, y me han recomendado una película, oye, voy a buscar la hate de la película, mira tú, la gente dice esto, y mis amigos concretamente dicen esta otra cosa, pues mira, ya me decido, ¿no? Voy o no, o la creo, mira, no está, no existe, me pongo mi tarjetita de que la he creado yo, ¿vale? Evidentemente puedes recomendar también, estamos hablando de que todas son las funcionalidades básicas de la web, ¿vale? Pero que son muy potentes cuando estamos hablando de movilidad, porque estás en el sitio, estás donde está pasando la acción, también puedes consultar un wishlist, algo muy útil cuando estás con los amigos, por ejemplo, ¿qué hago hoy? ¿no? Ostras, tengo el móvil, voy a ver, oh, mira las recomendaciones, a mí me ha pasado, por ejemplo, tengo ganas de ir a un restaurante, y claro, es lo que decía Pau, de repente tienes la wishlist llena de cosas que ya no te acuerdas, porque lo hiciste durante tres meses, quizá, o lo hiciste durante cuatro, te acuerdas de las tres últimas, te lo recomendó un amigo hace cuatro meses, pero no te acuerdas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, llegas a la wishlist y dices, ostras, mira tú, tengo aquí como diez restaurantes en San Cugat, y me apetece ir con Barcelona, ¿vale? Evidentemente también puedes, digamos, chatear lo que son los whispers, comentarios con usuarios, un poco vendría a ser lo que hace el WhatsApp, ¿vale? Pero dentro de lo que es nuestra web social, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de cómo se verían, y también puedes acceder al wishlist, que es lo que está caliente ahora, que eso es bastante interesante, que es lo que se está cociendo en Mananity, y que es lo que los usuarios dicen que tiene más interés, donde se le están haciendo más logs, más hits, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues evidentemente, te puedes bloquear, igual que puedes bloquear, ¿no? Pero bueno, y entonces, de momento, la aplicación móvil es simplemente este acercamiento. La idea es, pues poder permitir localizaciones, sacar todo lo que es la potencia de la movilidad, que aplicada a este concepto es muy grande, porque solo hace falta que nos planteemos, estoy delante de eso, el ejemplo más clásico, ¿no? El cine. Te puedo decir, ¿qué película ves? ¿O qué película te va a gustar más? ¿Cuántas veces hemos ido al cine, hemos escribido una película, hemos entrado, y hemos dicho, por Dios, ¿qué he hecho? Tira el dinero, ¿no? Pues la idea es esta, ahí es donde está la potencia, te está dando la información, esa información que es buena, que las redes sociales nos están dando, porque aquí tenemos el hate, aquí tenemos la contrapartida, ¿vale? Te la está dando en el momento en el que realmente necesitas esta información, ¿vale? Y bueno, y esto es actualmente la aplicación móvil, y estamos ya mejorándola con estos aspectos, y en otras plataformas, evidentemente, que no nos peguen, nos dejan de ir. ¿Vale? Estará, estará. Ya está. Sí, yo creo que quizás lo interesante es cualquier eso que va a un usuario, Anderón. Nosotros no hacemos este perfil. Venga. Esperante. La contras, señalte lo digo después, ¿vale? Te va a gustar, seguro. Vale, este es el perfil Anderón. Puente. Evidentemente, lo primero que vemos al principio es, nos explicará qué es Bananity. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver... Yo pondría un love a la fundación con la que estamos trabajando, Yamuna, por Madagascar, por ejemplo. ¿Yamuna? ¿Fundación Yamuna? Sí. O Yamuna sin fundación igual... A ver... Vanagascar... 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 Instituciones... Sí. Y dentro... Aquí abajo, la de abajo, la de abajo. Institutions... Y dentro... Ahí... ONGs... Sí. Vale, que estará esta tarde. Ponlo como... Ponlo como... Others Genetic, porque nos falta añadir el de ONGs, que nos lo ha dicho un bananero. Bueno... ¿La descubrimos? Y a partir de ahora, la fundación Yamuna, yo lo voy a hacer luego a por Heit. André, ahora lo dejemos luego. Sí. ¿Y un Heit? El Heit, el lavabo de descortesía... Ah, bueno. Esto se lo decía sin contar. Sí. No, no, bueno. Es que... Cuando me enseñó la casa, me gustó... Me gustó bastante la casa. Pero lo que me chocó mucho fue el lavabo, ¿no? Que... Sabes que se llama lavabo de cortesía, ¿no? El que está en planta, el que no está en habitaciones. Pero cuando abrieron el lavabo, realmente, si podéis pasar... Es que... Bueno, no podréis pasar. Pero pasar a verlo es tan pequeño, tan pequeño que... Bueno, la broma era... Yo creo que es un lavabo de descortesía, ¿no? Pero es que lo hemos titulado así. Tiene 0,8 metros cuadrados. Sí. Y si... Las chicas y los chicos... Si os queréis sentar, tenéis que dejar la puerta abierta, porque no... No cierran. Esto es una startup. Vamos a verlo. Ya tengamos baño para señoras, baño para señoras... No, 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 no. A parte de un Heit, igual... Creamos a Bananity y le hacemos una foto. De su iPhone, si vos. Vale. Voy a dejar mi iPhone. Aparecerá aquí dentro de poquito. Básicamente, como veis, esto es un comentario de la Fundación Yamuna. Sí, un comentario de la Fundación Yamuna y ya acabamos y luego... ¿Un comentario de la Fundación Yamuna? Sí, ayuda al desarrollo en Madagascar. ¿No? ¿No es genérica? Pues yo, evidentemente, invito a Andreu cuando le diga, cuando le enseña. Este es el perfil de Andreu. Es un treu de cuarenta y uno del dosis page. Veremos a quién se pareces. Con lo cual, sugiero que date a cuarenta y ocho para no hacer la polémica. ¿Ok? Y a partir de aquí, pues puedes... Por ejemplo, si te pregunto... Mourinho va con Mourinho. Bueno, da igual. Entonces, hasta aquí... A tu wishlist. A tu wishlist. A Mourinho va con Mourinho. Sí, sí, ya me lo pensé. Sí, ya me lo pensé. A Mourinho va con Mourinho. Entonces, yo creo que quizás vamos haciendo esto, pero vale la pena... Sí. Perfecto. Muy bien. Lo siento por los de detrás. Cabe un momento que os gusta, pero han dicho, no vemos. Lo siento. Los extremos, derechos e izquierdos, prometo repetir la demo. Muy bien. Perfecto. Quizás, Pau, mientras sabes de esto, quizás podamos pasar la palabra a André. André, quizás te expliques un poco el porqué de tu... Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo os cuento muy rápidamente. Realmente podría callar porque todos los que están aquí me parecen mucho más preparados que yo en este campo y lo pienso de verdad, ¿no? Pero sí que me gusta, ya también quiero muy brevemente, la anécdota de la que nace nuestra relación, que me parece... A mí no me gusta dar lecciones, por supuesto, no me gusta que me las den, pero sí me gusta lanzar sugerencias, ¿no? Y la sugerencia que me inspira esta anécdota es que a veces la emoción y las aventuras están mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Es decir, todo nace de que Pau me manda un libro, su libro, y con una dedicatoria muy cariñosa, ¿no? Entonces, yo no le conocía, realmente no le conocía nada de Pau. Pero me chocó esa anécdota, esa dedicatoria, perdón. Pensé, joder, qué cariñoso es, este hombre. Podríamos entrar, veréis que no era cariñoso, pero bueno. No, sí, no era cariñoso en el sentido de que, oye, a mí muchas veces me ha servido de inspiración o algo así. A mí me llegó y pensé, bueno, y recalco esto porque, de verdad, yo ya tengo una edad, no mucha tampoco, pero mucha mili, mucho recorrido, y uno nunca debe cerrar la puerta primero al descubrimiento y a las emociones. Nunca, jamás. Y esta es una lección que he aprendido hasta ahora, ¿no?, con Pau. ¿Por qué? Pues porque yo le digo, oye, yo quiero conocer a este chico, ¿no? Y nada, ¿y por qué? Pues por conocerlo. Entonces le dije, ¿quieres venir a tomar un café? Y él, sí, como es tan solícito. Bueno, vale. Y tan emprendedor, es verdad, ay, muy bien, y todo lo hace fácil, Pau, y tal. Y nos conocemos, y yo le digo, ahí quedé un poco mal porque yo no conocía a ellos, y yo le digo, oye, yo pensaba que un chaval que estaba en su casa haciendo sus cosas, y le digo, mira, yo solo te digo que me gustaría trabajar contigo en algo, porque desprendes de emoción, ideas y mucho futuro. Y él me dice, bueno, tan muy humilde y muy modesto, me dice, yo un poco ya estoy trabajando, ¿no? Y, ah, sí, ¿qué haces? Y tal. Y entonces me explica que tiene, pues, una empresa como todos sabéis, tan importante, como Ayos y tal, pero ya rápidamente sintonizamos, y él dice, y llegamos a la conclusión de que lo que queremos es apostar por algo nuevo, y le digo, bueno, pues mira, felicidades por tener un trabajo, hoy en día, y una empresa, pero si tú tienes algo que quieras desarrollar, a mí me encantaría hacerlo. Y entonces es cuando me cuenta Bananity. Y, bueno, finalmente me gusta y nos ponemos a, y me pongo a su servicio para lo que haga falta. En primer lugar por eso, por el puro placer de estar con gente joven, que significa futuro en una realidad tan gris, me resisto a decir que triste, porque triste es otra cosa, pero sí que gris, ¿no? Y un poco depresiva como es la actual. Entonces venir aquí, como podéis ver, escucharles, verles, te carga las pilas por una semana, ¿no? Y a mí esto me parece muy importante. Yo no creo que haya llegado a ningún sitio, simplemente he hecho cosas, por lo tanto tengo que seguir haciendo, y si puedo hacerlas con gente nueva, pues mucho mejor. Y luego, en el campo de... Hombre, me podía haber propuesto una cosa muy rara, vamos a mandar un cohete a la luna, y yo hubiera dicho... Esta era la segunda, yo, Bananity, cohete... Y al final... Ya, pero me propuso una red social que... ...a la que podamos tener, a mí me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque yo soy un enamorado de la comunicación. Y cuantos más años llevo en esto, más me gusta. La comunicación en todos sus campos posibles, en todo su abanico. Y yo considero que las redes, bien usadas, claro, son comunicación en estado puro. Lo vi el primer día, sin saber muy bien qué eran, cuando empezaron, dije, esto está cambiando un montón de cosas. Y así ha sido. Entonces, muchas veces me preguntan, pero... Una cosa que me ofende, ¿pero tú llevas tu Twitter? Y yo digo, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién lo va a llevar? En mi madre, en su casa. No, hombre... Y yo entiendo esto como algo caliente, que va contigo, efectivamente, con el móvil, en casa. Y cuando me contó Bananity, dije, bueno, yo quiero estar ahí. O sea, me gustaría subrayar la importancia, no para darnos importancia, sino el valor que tiene estar asistiendo hoy, aquí en San Cugat, al nacimiento de una red con vocación mundial, ¿no? Esto debería emocionarnos. Sé que somos latinos y siempre pensamos, bueno... En fin... Y luego viene un tío de Silicon Valley y le damos 14 páginas en un periódico, ¿no? Bueno, yo siempre digo que Pau y sus compañeros podían estar en Silicon Valley mañana por la mañana y lo veríamos en Time y lo veríamos en New York Times... Por cierto, estar en Silicon Valley no tenemos nada que envidiar, ¿eh? Que pasé por San Francisco y, curiosamente, pues conocí a gente, españoles, por cierto, que están con esas microempresas que tienen, bueno, Bananity, ¿no? Están en casa, me comentaban que ya el teletrabajo es algo muy habitual allí y que quizá, pues, dos tíos en su casa están montando una web de viajes y tal. Y entonces yo ahí saqué pecho y dije, un momento, nosotros también lo vamos a hacer. Ah, sí, ¿a qué me dices? Pues sí, y lo vamos a hacer desde España. Sorpresa general, coño, pero España no está muy mal. Bueno, sí, está mal, pero hay un motor emergente de gente con talento que para mí, insisto, es lo que quiero subrayar por importancia, ¿no? Y me gusta el tono que tienen, tienen un tono de no vanidoso, no pretencioso, tienen mucho tono de emoción, de contagio, ¿no? Y creo que nos puede ir muy bien. Aquí no he detectado tampoco yo una, como diría, una vanida empresarial, ¿no? Aquí queremos montar... No, no, no. Aquí lo que quieren es disfrutar con esto, hacerlo muy bien y que crezca. Nadie sabe cómo va a ir el futuro, porque el futuro no lo conoce nadie. Y nada, y acabaré con una frase que me gusta mucho, que leí, que es de Maquiavelo, que dice que, si sabes que ahora todo el mundo dice que el futuro es terrible, ¿no? Y tal, y qué haremos y cómo tal. Pero Maquiavelo, que tiene mal nombre, mala imagen, pero también dijo algo que estaba bien, dijo que la mejor manera de avanzarte al futuro es protagonizarlo, ¿no? Y últimamente lo utilizo mucho porque, como todo es tan agorero, pienso, bueno, pues voy a entrar en ese mundo tan agorero que es el futuro protagonizando algo. Yo en mi campo intento hacerlo y creo que ellos están protagonizando el futuro, ¿no? Y ojalá vaya muy bien. Y bueno, hay más cosas que luego, yo creo que con el uso se verán. Me ha gustado mucho también el sistema, el tono que tiene Branetti de no agresivo, ¿no? Es una cosa que yo de las primeras reuniones le contaba. Podremos controlar la agresividad, ¿sabes? Porque el odio a veces puede parecer un concepto muy arrojadizo, ¿no? Y sé que hay maneras que igual puedes contar, ¿no? Está estipulado de nacimiento, pensado, cómo no usar esto como arma arrojadiza. A mí esto me parece muy importante porque las redes tienen una parte muy buena, pero también sabéis que a veces son sumideros de gente muy sola, muy triste, y que entran solo a dar coces, ¿no? Y yo, por cierto, cuando me la dan, se la devuelvo. O a veces hago... No, no, a veces los pongo en evidencia y me preguntan ¿Por qué retuiteas un tío que te ha insultado? Digo, para que veáis que el mundo es imperfecto, ¿no? Pero en el fondo os digo, no me gusta, no me gusta recibir insultos a nadie, ¿no? Creo que Bananity tiene un nacimiento, una marca de nacimiento muy positiva, ¿no? Y eso está controlado, ¿no? El hecho de que no haya agresividad. El objetivo es que, digamos, comentar una red donde yo pueda amar y odiar cualquier concepto sin que se use para precisamente crear conflicto. Esto es imposible a nivel de, digamos, sobre el papel, pero lo hemos ido creando. Por ejemplo, son sutiles cambios. Los usuarios de Bananity o se aman o se bloquean, pero no se puede odiar a las personas. Los propios comentarios de los usuarios son el típico sistema de Internet que tampoco hemos inventado nada. Hemos usado ideas que existen para democráticamente decir el contenido que yo voy a ver y lo que no. Yo voy a ver el Whatscot. Si resulta que un grupo de usuarios genera, pues, una bananity de demás complicada a nivel, pues, a algo que no debería estar, a nivel agresivo y demás contra alguien, son los propios usuarios los que recomienda borrarla. Es que cuando la mayoría de usuarios lo recomienda sin que nosotros interactuemos, la bananity desaparece. Queda en una lista porque, precisamente, si hay un grupo que se han puesto de acuerdo para eliminar un concepto, pues, lo reponemos. Pero hemos conseguido, y con las pruebas que llevamos cinco meses haciendo hasta ahora, que el principal miedo que teníamos, que era cuando esto se empezaba a usar para cosas raras, no ha pasado. Porque, evidentemente, han habido intentos, pero siempre la parte más grande de la comunidad que usa Bananity para disfrutar para el día a día y para integrarlo en sus vidas, se ha dado cuenta de que es muy potente tener una herramienta realmente amigable y cómoda y que no se puede convertir en algo malo. Os pondré un ejemplo muy básico. Una de las principales ventajas que hay en Bananity respecto a las demás es que el tiempo no pierde las cosas. Si yo hoy pongo en Twitter o en Facebook un comentario de cualquier cosa que me parece bien o mal, dentro de cinco meses habrá desaparecido, estar al fondo del pozo del olvido, incluso probablemente ni podré acceder tirando hacia abajo hasta el infinito. En Bananity, dentro de dos años entro en la Bananity donde yo he comentado y veré mi comentario y veré si el día del comentario yo amaba o odiaba este concepto. Así que puedo ir evolucionando y lo más interesante, no se habrá perdido en el tiempo. Esto que provoca que los propios usuarios sean los que moderan todo el contenido y los que proponen moderar el contenido precisamente para que las cosas que no se van a perder en el tiempo no sean o no insulten básicamente a los que lo van a ver y a los que van a tener que leerlo. Sí, yo te lo comentaba también en esos primeros encuentros porque me parece que hay que encontrar el equilibrio como todo en la vida, pero últimamente se puede detectar de todo, desde una red que casi es naif, sin dar nombres porque solo hablamos de Bananity, pero han funcionado muchas redes que realmente no tienen un objetivo de denuncia, tiene un objetivo plástico, gráfico, fotográfico, y eso tiene que hacernos pensar, ¿no? O sea, no todos tenemos que estar cabreados todo el día y usar esto, ahora se van a enterar porque yo entro aquí ya. No, hay una vocación positiva. Sin ser naif, somos de este mundo. Yo le decía a Pau, es que precisamente el crecimiento que no conocemos de Bananity es apasionante, ¿no? ¿Qué pasa si lo adopta un programa de televisión? Cosa que a lo mejor puede pasar. Pues nada, ya lo sabéis, ¿eh? No, y dice, vamos a comprobar que está odiando y amando a la gente, pero mi deseo, ¿eh? Ojalá se cumpla, es que no haya criptú, que haya construcción. Hoy pediría apoyo a la comunidad, y me dicen que haya mucha gente que está viendo esto en estos momentos en directo por streaming, pediríamos a estos primeros usuarios a que se registren, que nos ayuden a mantener este tono constructivo. De hecho, en Bananity el respeto al usuario y el respeto a la persona lo tenemos totalmente integrado dentro, ¿eh? Incluso en la política de privacidad, ¿eh? Por ejemplo, sabemos lo difícil que es a veces darse de baja de alguna de las otras redes sociales. En Bananity tú te das de baja, te preguntamos una vez si estás seguro que lo quieres hacer, mañana, no lo hemos probado todavía, preguntarás por qué, y te da de baja totalmente y automáticamente. Y retira todo rastro tuyo, todos tus comentarios, tu perfil, incluso si has hecho un comentario que otras personas han comentado, todo este comentario y estilo de comentario y se va, y únicamente se quedan aquellas Bananity que has creado con otro nombre. Los asume el nombre de Bananity para que no quede rastro tuyo. Esto simplemente es porque has podido crear, quizás, la Bananity de alguna fuente, por ejemplo, y hay otras personas que han votado sobre ella y otros comentarios que no queremos que se cierran, ¿no? Entonces, hasta este momento, en todo sentido, queremos respetar. Por eso pido ayuda a estos posibles futuros bananeros que entren, que nos ayuden a mantener este tono y que se detectan, como tenemos en nuestras bases de uso, que a veces estas bases legales de he leído y acepto, que incluso hay una Bananity que no les gusta a nuestros usuarios, que si detectan un uso denigratorio, un uso para perjudicar la imagen de alguien, nos lo hagan saber, tendremos un mecanismo a partir de la semana que viene, ahora y a través del contacto, y ese contenido se borrará automáticamente, y si ese usuario persiste en esta actitud, no será bienvenido en la sociedad banana. Hay una cosa importante aquí que ha dicho Andreu, que es que el mundo, gracias a... Bueno, un love vale más que un hate, vale lo mismo. La gente odia más. Odiar, tampoco siempre con respeto. Nosotros no sabemos, porque hasta lo que llevamos hasta ahora, tenemos muchísimos love que hay registrados. Más de 100. Es curioso que el 75% de los votos son love. Hay otras redes sociales donde no puedes odiar y no lo sabrán, pero nosotros sí que sabemos que la gente realmente hace más love que hate, porque nuestro love vale más, porque tienes la opción de hacer love que hate, y solo crecer love no vale tanto. Entonces, es curioso que la gente realmente quiere construir, quiere decir lo que le gusta. Está bien decir también lo que no te gusta, que efectivamente para el cliente, pero es curioso que al final gana el amor. Un elemento también, un segundo, Pau. Ayer hace poco había una conferencia donde hablaban que el mundo de internet va yendo hacia el filtrado. ¿Vale? Hacia el filtrado. Incluso Google, por ejemplo, filtra y te empieza a dar. Si tú has estado buceando por algún sitio de, me gusta correr, te empiecen a aparecer bambas, etc. Explicaba este ponente, y hay un libro que se llama The Filter Bubble, que dice que empezamos a vivir en una burbuja filtrada. Lo decía, el peligro es que internet te conoce tan bien que empieza a ofrecerte cosas, solamente aquellas cosas que te gustan, del partido político que te gusta, de aquellas cosas que te gustan. Y dejas de ver la perspectiva de que todas las cosas tienen dos caras de la moneda, que se puede defender una cosa como se puede. Creo que ahí también ayuda el hecho de que Bananity te ayuda a filtrar que te digan las cosas que te gustan, pero siempre tienes toda la visión de que te gusta, pero ves también, ostras, esa persona odia WhatsApp. ¿Y por qué? Creo que da un muy buen equilibrio de poderte ofrecer cosas filtradas para ti, pero sin renunciar a que tú puedas ver que todo es susceptible de amar odiado con respeto. Solo hay un último punto. Queríamos hacerlo con un botón y hacerlo más tecnológico para declarar el momento oficial de abrir Bananity, pero ayer a la una de la noche, y os juro que es verdad, se paró internet en esta casa, la casa banana, y se cortó la fibra óptica. Esto pasa el día antes de la presentación, así que ni streaming ni nada. Reconstruimos internet, y a las 2 falló Bananity, y estamos todos preocupadísimos viendo si en 10 horas pueden hacer un cambio de servidor y demás, hasta que llamamos a Rafa, que también nos ha ayudado mucho, que es el que gestionaba las imágenes. Hay una crisis, despiértate y demás, estamos gritando, llamamos y dice, no, no, que soy yo, que está controlado todo. Al ver, estamos todos en un suicidio colectivo, gritando, y al final solucionamos. Con lo cual no preparamos el botón para que Andreu pulsa simbólicamente el clic de abrir Bananity, así que lo hemos escrito en un plátano. Y en el momento en que Andreu pele la banana... Sí. ¿Sí? Perdón. Quizás... La pelamos también. Que la pelamos también también. Que por cierto, hay algo muy importante, ¿de acuerdo? Cuando Andreu puso un tweet hablando de Bananity para que los primeros 2.000 usuarios, esto los que tenéis web, pero tenéis que saber que es un tweet de este hombre, 2.000 usuarios, pasó algo muy interesante al segundo 10, que es que Bananity se cayó. Murió. Teníamos un servidor. Así que ahora contamos con el sobote, y vale la pena decirlo de Athens, que nos ha ayudado muchísimo, que se ha hecho el streaming. Y nos ha ayudado y se ha integrado precisamente para aguantar el efecto web a fuente. Hombre, bueno. Entonces... Qué responsabilidad, ¿no? Sí, sí, qué responsabilidad. Pues gracias también a Athens. Y esto es el botón de abrir Bananity, Andreu, muy bien. Es como cortar una cinta 2.0. O sea, ¿qué hago? ¿La pelo? Sí. Queríamos hacer pelar este, pero hubiera sido un poco... Yo soy muy malo pelando a Bananity. Pero digamos... Ahora, casualmente, Bananity ha quedado abierto... Queda abierto. Y creo que mi teoría es que la remordéis. ¿Para qué? Nada más. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.